pero no enfoca ok estoy nuevamente con el compact cq45 que es mi caballito de batalla y tenía o había instalado locos linux así que voy a instalar nuevamente ars linux y lo estoy haciendo con la iso oficial de ars linux y voy a intentar a instalarlo con el ars install entonces antes voy a aumentar el tamaño de la letra y esto lo hacía con un comando entonces antes de empezar voy a aumentar el tamaño de la letra aquí en la terminal de comandos o en el tty y escribiría set font espacio ter guión medio 228 b larga punto psf punto gz espacio menos b para que nos muestre lo que va a hacer ok aquí entonces se cambió o aumentó el tamaño de la letra a un tamaño de 228 y ahora sí voy a dar el comando ars install ok entonces empiezo de nuevo con la instalación entonces sería el idioma del ars install es decir el idioma para hacer esta esta instalación sería español que está al 90% luego seleccionamos la distribución de teclado está por defecto y hoy es eeuu seleccionamos ese ese de español enter región del servidor a mí me ha ido bien con eeuu y united states para seleccionar la región una de las regiones entonces con el espacio la seleccionamos si aparece un asterisco y con enter ya está la región del servidor en eeuu el idioma local entonces lo vamos a cambiar esto que estaba aquí era solamente el idioma de este instalador y ahora sí aquí tenemos que seleccionar el idioma local que va a ser español normalmente se utiliza ese guión bajo se o punto utf 8 para que reconozca de manera adecuada la ñ las tildes etcétera etcétera codificador local utf 8 y ahora vamos a seleccionar o a configurar los discos aquí tenía instalado tengo instalado locos linux pero voy a borrar completamente locos linux y voy a instalar ars linux aquí ha detectado la sda que sería el disco interno de 111.8 gigas o 120 gigas la sdb sería la usb con que estoy haciendo esta instalación y aquí siempre detecta un sr 0 entonces seleccionó el número 1 con espacio lo marco y doy enter ya seleccionamos un disco y ahora sigue el diseño del disco enter y aquí la mejor opción es borrar todas las unidades seleccionadas y usar un diseño de partición predeterminado es decir vamos a borrar todo el disco y que ars linux o el ars install haga la el partición automático y voy a seleccionar en él la partición raíz tenemos que seleccionar el sistema de archivos normalmente seleccionamos ext 4 que es el más confiable pero quiero probar nuevamente vtrfs para volver a probar timeshift que ya hice algunos vídeos con timeshift pero quiero volverlos a probar entonces de nuevo selecciono vtrfs y enter aquí dice le gustaría utilizar sus volúmenes vtrfs con una estructura predeterminada le decimos que si enter te gustaría usar la comprensión compresión vtrfs digamos de que si no estoy seguro perfecto si queremos encriptar el disco esto no lo necesito no es un pc de la nasa seguiría el gestor de arranque y está por defecto systemd bootctl es decir el gestor de arranque de systemd pero como quiero probar timeshift voy a cambiarlo por group entonces te gustaría usar group como gestor de arranque en lugar de system boots y aquí le decimos que sí enter y seguiría si queremos establecer una swap a quien le dejamos tu perfecto para una partición swap seguiría el nombre del host está aquí ars linux y el nombre de josé está aquí ars linux vamos a dejar le ese contraseña del root aquí dice no o sea ninguna lo dejamos así sin contraseña del roots y sigue configurar la cuenta de usuario y estamos o debemos asegurarnos que la cuenta de usuario tenga permiso de administrador de lo contrario la instalación terminamos la instalación y no podríamos hacer cambios porque no hemos configurado una una no hemos configurado una cuenta de roots entonces seleccionamos cuenta de usuario añadir un usuario enter y aquí le ponemos el nombre y enter contraseña para el usuario dice que el password es demasiado débil pero lo dejamos así enter repetimos la contraseña y ahora sí esto es importante debe el usuario ser un super usuario para poder ejecutar comandos con su sudo entonces debemos marcar que sí y enter ok ya añadimos el primer usuario que se llama linux en casa con su password y también es sudo o está dentro del grupo de administradores para poder dar comandos con sudo y aquí entonces confirmar y salir y enter perfecto perfecto sigue configurar el perfil entonces lo más sencillo es crear un o instalar un desktop o un entorno de escritorio que sería lo más sencillo si queremos complicarnos haríamos una instalación mínima e instalaríamos que sería como algo muy básico como dice aquí pero no me complico y selecciono la primera opción que dice desktop y aquí entonces voy a seleccionar xfc 4 el entorno de escritorio xfc 4 y enter perfecto y luego dice seleccionó un controlador de gráficos o déjelo en blanco para instalar todos los controladores me ha funcionado bien si lo dejo con all open source desde luego este computador es antiguo así que ya debería funcionar perfectamente con all open source si tuviera un computador nuevo necesitaría tal vez el software de intel o de nvidia o algo así nvidia bien sea los libres que serían novo o los propietarios o si estuviera en una máquina virtual utilizaría bien web entonces ya sé que este computador me funciona con all open source pero sé que ya sé que es un computador que tiene un procesador amd así que voy a intentar con amd y aquí enter seleccionamos el audio y vamos a seleccionar pipe wire pipe wire las dos opciones son pulse audio o pipe wire pulse audio es el el anterior recuerden que debes o se instala siempre alza que alza se encarga del hardware y uno de estos dos si instalamos si no instalamos ninguno de todas maneras vamos a tener audio con alza pero si no instalamos uno de estos es muy posible que tengamos un audio en un es decir no va a permitir que se mezclen los audios de todo el sistema es decir si estamos reproduciendo con vlc va a funcionar pero si de un momento a otro queremos al tiempo reproducir audio con el navegador web entonces pipe wire se va a encargar de hacer la mezcla y que los dos audios suenen al tiempo obviamente antes debe estar instalado por debajo debe estar instalado alza entonces voy a seleccionar aquí pipe wire que es el nuevo enter y sigue seleccionar los kernels entonces está el kernel de linux por seguridad siempre me gusta dejar linux que sería el último kernel que debe ser el 6.2 y me gusta también seleccionar un Linux o un kernel LTS entonces con espacio estoy marcando antes de dar enter ya estaba marcado Linux y con espacio puedo seleccionar otro que yo quiera voy a instalar los todos los cuatro si quisiera pero normalmente utilizo este que sería el último y el Linux LTS y aquí ahora si le damos enter seleccionar paquetes adicionales enter perfecto aquí solamente voy a seleccionar o a marcar neo fetch neo fetch a ver si ahí está neo fetch para que cuando termine la instalación pueda dar el resumen con neo fetch sigue la configuración de la red ok y aquí funciona si lo dejamos en usar network manager enter estoy haciendo la instalación por cable directo por cable utp45 conector utp45 establecer la zona horaria enter es decir no estoy haciendo la instalación por wifi creo que el wifi de este portátil se dañó africa zona horaria américa bogotá estoy yo en bogotá utc-5 sincronización automática de la hora ntp está marcado true verdadero esa la dejamos repositorios adicionales generalmente selecciono multilib y nada más espacio y ahora si enter sigue guardar configuración no necesito guardarla y lo último es instalar entonces damos enter para instalar y que empiece la instalación y dice presión entrar para continuar enter nuevamente ok revisando aquí la grabación que tengo llevo unos 15 minutos grabando así que esta instalación de ars linux con ars install tomó unos 15 minutos lo demás ya es la instalación como tal que depende de la velocidad de mi conexión de internet y obviamente del procesamiento del equipo así que detenemos y continuaremos cuando aparezca algo interesante por mostrar se está instalando ars linux en mi computador compact cq45 que es del año 2013 que tiene 4 gigas de memoria ram y estamos instalándola con la ISO oficial de ars linux y por dentro o utilizando el script de instalación ars install y en esta ocasión configure la partición raíz con el sistema de archivos vtrfs y estoy marcando que el gestor de arranque sea el gestor de arranque group y ahora ars linux está utilizando el gestor de arranque de systemd pero marque el gestor de arranque group y vtrfs porque quiero seguir haciendo pruebas con time shift time shift que es un software para tomar instantáneas del sistema ya hice algunos dos videos aunque no hablaba solamente mostré el procedimiento de lo que estaba haciendo de las primeras pruebas instalando time shift en ars linux generalmente cuando hago pruebas o cuando estoy siguiendo un paso a paso casi nunca hablo estoy más concentrado dando los comandos pues empiezo a hablar o me equivoco hablando o me equivoco dando los comandos ok terminó la instalación y aquí dice le gustaría hacer chroot en la instalación recién creada y realizar una configuración posterior aquí le decimos que no y enter ok instalación completa y ya podemos entonces reiniciar voy a dar un power off primero power off ok power off quitamos la usb y arrancamos nuevamente arrancando ars linux en el compact cq45 instalado con xfce y con el gestor de arranque group aquí tenemos el group la primera línea dice ars linux sistema único ok el usuario e ingresamos la contraseña este debe ser el display manager la idm y enter ok y un escritorio entonces xfce vanilla sistema a cerca de xfce mejor xfce y abrimos el emulador de terminal control más no tanto y aquí un neofetch ars linux ars linux x86 64 compact cq45 aquí dice un kernel 6.1 es decir arrancó con el kernel lts y un x un entorno de escritorio xfce 4.18 y daríamos aunque me imagino que ya debe estar actualizado pero por las dudas actualizamos el sistema con sudo pacman menos siu free free menos h dice la ram en 453 megas usados df menos h una partición sda2 que está utilizando 3.5 gigas de espacio en disco el sistema de análisis que dice que el tiempo de arranque en total es de un minuto con 11 segundos y con esto entonces no sé si estará htop tenemos ya instalado htop los dos procesadores al 5.8 o 5 y 2 por ciento 51 tareas y terminamos instalado ars linux con xfce desde luego que después le cambio un poco todo esto ni siquiera está instalado firefox observen no hay nada instalado pero es un punto de partida y ya tenemos un sistema de ars linux completamente funcional y listo para configurar bons comentarios para grabar ee para grabar pero ahora